Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla, si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que desees una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y os ayudaría a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Aries con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por algo material, finanzas, trabajo, dinero, viajes, las cartas y nuestro oráculo, nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, una declaración de amor de esa persona a la que tú amas, Aries, que podría ser tu pareja, un ex, alma, llama, gemela, un amor platónico, alguien a quien tú ames desde hace más de 30 años, vamos a saberlo, aunque sea tu amor secreto, qué palabras hay dentro de su corazón, frases muy explícitas. Yo recuerdo, Aries, que esta baraja es muy adivinatoria, siempre dice la verdad, y un día os encontraréis esa persona que amáis y era exactamente lo mismo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor en presente, porque es posible tener esta unión divina aquí en la Tierra, ahora, no esperando tantos años, amigos míos, porque si nosotros lo creemos, entonces el amor también llega. ¿Dónde estamos nosotros? Es una baraja con 127 cartas, basada en el tarot, con sueños, portales, números maestros, el 1-1, el 2-2, el 3-3, algunos veis, el 12-12 u otros, nos van a decir qué va a ocurrir con esa persona que tú amas tanto, especial, y qué consejos te van a dar para estar en unión. Aries, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y lo primero que voy a hacer es sacaros unas iniciales y quiero que os concentréis, visualicéis a esa persona que tanto amáis, como si estuvierais ya juntos. Y a los que queréis conocer a una persona nueva, físico, personalidad, ¿cómo es? Aries, vamos a saber quién te ama, posiblemente en algunos casos sea un amor secreto o alguien que te está espiando, mirando, Aries, Aries en el amor, Aries, esta persona especial, Aries, y estas iniciales para vosotros son esta, la Z, siempre estás en mis sueños, la V, voy a vencer todos los obstáculos, dedos y alianzas entre nosotros dos, Y, tú y yo juntos, te amo, te extraño, te adoro, estás en mi vida, mi amor, mi amada o mi amado. Decidme en comentarios si coinciden con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Una persona con sentimientos muy románticos, Aries. Y voy a sacar vuestro número de la semana, ya sabéis que puede ser un número favorito, que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento, vuestro propósito de vida, que sea parte de esa secuencia que tanto veis, el 11-11, o el 10-10, o el 7, amigos. ¿Cuál es este número especial que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, Aries, esta semana en el amor? Y va a ser este, amigos, voy a darle la vuelta, es sorpresa para mí también, amigos. Es el 9. Mirad qué número tan maravilloso acaba de salir, porque en nuestra baraja está el 3-3-3, que es la materialización de nuestros sueños, de lo que creéis. Habéis estado pensando muchísimo en esa persona o en algo que queréis desde vuestra mente, y se va a materializar con el número 9. Si estáis viendo el 3-3-3, la Santísima Trinidad, porque el 9 es un 3 elevado al cubo, se va a cumplir todo lo que deseáis. Solamente tenéis que aceptar y asumir quiénes sois, que sois amados, que tenéis pareja, que vuestro matrimonio pareja funcionan bien, que esa persona que está en la distancia se ha reunido con vosotros. En este número tan hermoso, amigos míos, se encuentra el Arcángel San Rafael, bendiciendo las uniones, porque también es un 6, y el Arcángel San Gabriel, que os da la intuición y la visión. Hay una persona como si estuviera el 9 de copas o el ermitaño virgo, soñando con vosotros en el 9, justo donde está la luna, en el árbol de la vida, y diciéndoos que siente una sensación muy ardiente por estar con vosotros, con esta luna y el número 9, amigos, y mucha alegría, y también de abrir nuevas etapas con el 9, algo se cierra para que entre en tu vida, Aries. ¡Comenzamos! Quiero daros las gracias de corazón a todos los que estáis en nuestro canal, gracias a los nuevos que habéis llegado, y a los que estáis desde el primer momento, porque os recuerdo, amigos míos, cada nick y vuestras historias. Activad la campanita, poned un like, suscribíos, gracias de corazón por tanto amor y pasión que ponéis. Yo quiero que os emocionéis, yo soy así, amigos míos, me emociono, siento cada carta, siento el amor, lo vivo igual que vosotros, también río, sonrío, también lloro, y quiero que sintáis que os ponga la piel erizada, porque es así como conseguimos materializar nuestros sueños, sabiendo quiénes somos. Aries. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries, veamos, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses para Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? Esta primera carta, quería salir, amigos míos, liberación. Se acerca la luz del sol, una etapa que se abre, otra se cierra para vosotros, porque tengo aquí un día de bastos. Comenzamos la lectura con un signo como vosotros, de fuego, sagitario. Ya es hora de que os liberéis de vuestra presión, del agobio, de no estar con quien amáis. Hay proyectos, situaciones que os han tenido muy abatidos con esta carta. Diez bastos encima. Cuando los bastos representan la intuición, Aries, vas a confiar en lo que tú eres, porque tú también representas el haste bastos, el don divino de Dios que te dio para que tú vieras a través de la visión, como el arcángel San Gabriel. Escucha tus sueños, este a tu intuición, porque a lo largo de tu vida va a resplantecer el sol y las montañas. Si había relaciones secretas, alguien que no daba pasos para estar contigo, vais a estar como esta chica, con nuevas raquetas, juegos entre vosotros dos e iluminados, haciendo muchos viajes. Y esta vez, sin grandes pesos o equipajes en vuestras espaldas. Un número diez, que es divino, amigos míos, porque también representa el cero, la eternidad, a Dios. Y el uno, los comienzos, como si fuera el mago. Los diez bastos están aquí para recordaros que es hora de que os liberéis de vuestras mochilas los pesos y cargas que habéis tenido, no solamente con vuestro amor, sino con familiares, responsabilidades, agobios, puede ser monetarios. La luz, esa tan brillante como si fuera hasta Leo, está presente en esta carta. Por eso yo puse a esta chica disfrutando y sabiendo que la vida también es hermosa. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Aries? ¿Qué siente esta persona especial, Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Amigos míos, se han saltado dos cartas. Vamos a descubrir una de ellas, luna de miel. Amigos míos, algunos habéis tardado muchísimo tiempo en reuniros con esta persona y el día de bastos. O él o ella tal vez se habían sentido agobiados con esta situación o estabais muy lejos de lo de ella. Y mira amor, lo que yo quiero hacer, quiero jugar contigo. Como si fueras mi pareja romántica. Al tenis o algún deporte, algo que os guste muchísimo. Pero además quiero llevarte a un camping, a hogueras, a las playas y hasta a las mismas montañas. Porque el sol que tanto resplandece está aquí también en esta hoguera profunda y este fuego creando algo nuevo entre vosotros todos. Te quiero amor mío, eres mi pasión. Quiero besarte toda la noche y durante toda la luna de miel que dure cuando empecemos este viaje. Algunos vais a atravesar muchas montañas y lugares para estar con esta persona o vais a hacer viajes que sean muy exóticos, para yadisíacos. ¿Habéis visto algunos a los que os gustaría viajar y estar con esta persona? Algunos casándoos, otros viviendo juntos. Pero habéis soñado muchas veces. Ojalá me libere de todos estos cargos y mi persona también. Y estemos juntos en esta luna de miel. Emocionaros y sentirlo, amigos míos, porque es como sucede. Luna de miel, una persona que te quiere mucho con esta enorme declaración. Y veamos, ¿qué más nos dice, amigos? ¡Haz de bastos! Es que os lo he dicho, amigos. El fuego estaba presente en la carta en esta hoguera como vosotros. Representáis a Aries. También en este sol brillante, amigos. ¡Haz de bastos! Aries, Leo y Sagitario, quiero tenerte en mi cama, abrazarte, besarte, sentir tu olor. Todas las sorpresas que tú me puedas dar, amor, y yo también compartirlas contigo. Hay mucha energía sensual y romántica entre vosotros todos. ¿Habéis estado juntos o deseando estar en esta luna de miel o en vuestra casa, en este lugar tan recóndito, escondidos vosotros dos, y sobre todo, no compartiendo espacios con nadie más? Y estas cartas que veis, donde estáis vosotros juntos como pareja. Vais a hacer todas vuestras fantasías reales. Va a haber muchos viajes y comunicación con este as de bastos. Solamente tenéis que dejar que el basto dé grandos brotes y que Dios os guíe con esta intuición de este as. Aries, Leo y Sagitario, llegando con todos los vientos y rompiendo dificultades de ese diez de bastos, amigos, porque un inicio y un ciclo eterno se dispone con este número uno, amigos, y el diez. Aries, Leo y Sagitario, en esta carta de energía sensual, porque para esta persona, y yo quiero que lo veáis bien, no solamente sois sensuales, sino te percibeis, sois una vasija sagrada de la creación. Tú eres mi monumento, mi emperatriz, mi emperador, tú pares conmigo, puedes ser niños, o que ya los tengáis, o muchos proyectos juntos. Me encanta estar contigo, complacerte, salir al mundo, ver lo que hay, con esta luna de miel y este as de bastos, amigos. Una persona que es muy aventurera, fantástica, amigos. Le encanta explorar y conocerte en profundidad con esta carta de las de bastos. Y los dos os sentís muy compatibles, confiables entre vosotros dos. Os ayudáis a llevar el peso de la vida con este 10 de bastos. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses para Aries, Aries, veamos, yo soy el carro. No necesito nada más, amigos míos, porque va a haber viajes para vosotros. Hay alguien que os quiere muchísimo con este carro. Levantáis los brazos e inspiráis a esta persona. Amigos, comunicación, también hay contratos y compromiso. Mirad cuántas noticias hay. Yo soy la justicia, arcano mayor número 11, Libra. Estoy aquí para que tu persona y tú crucéis esta puerta, estos umbrales. Yo deposité mi corazón y una pluma de amistruz en una balanza, porque sé que algunas veces también te he hecho daño, amor mío. He podido cruzar algunas barreras o límites contigo que no debería de haberlo hecho con el 10 de bastos y la carta de la justicia. Tal vez me desespereo, me cansé de situaciones y es necesario que yo repare mis errores contigo y además que crucemos otros portales juntos con el as de pentáculos para casarnos, vivir juntos, hacer viajes. Quiero que tú y yo compartamos la vida porque eres mi bailarina en el espacio. Voy a correr hacia ti, coger mi coche o algún vehículo con la carta del carro, cáncer, y voy a estar contigo. Perdóname si tú alguna vez lloraste por mí, arrancaste casi las paredes, no podías dormir o estabas tan afligida y cansada de mí. Yo siento que algunas veces, Aries, tú has intentado huir de esta persona y no estar con ella porque te hizo daño con la carta de la justicia y se acercan próximamente para vosotros, si ya estáis juntos, contratos, si queréis casaros con la carta de la justicia y haz de pentáculos. Libra en la carta de karma y el karma, amigos míos, no es venganza ni a que a ti mismo ni a tu persona le suceda algo que sea negativo, sino que aprendamos todos de nuestros errores. Haz de pentáculos, Tauro Virgo Capricornio, amor mío, y si pudiéramos estar los dos en una playa juntos, ¿habéis imaginado que esta persona os ponía un anillo en el dedo o se comprometía con vosotros en una playa tanto como está esta pareja en esta luna de miel o en algún lugar en un restaurante o que esté con vuestros papás, abuelos, en una casa reunidos? Amor mío, sí que voy a llegar hacia ti, vamos a tener otra oportunidad en la vida con el haz de pentáculos porque Dios nos da este mundo para que también seamos felices, no solamente aprendamos lecciones que también lloraremos aries pero somos capaces de recuperarnos y de ver la luz del sol. Compromiso, una materialización de la relación de vosotros muy hermosa porque algunos sí que os vais a casar amigos y lo estáis deseando, tengo cartas muy hermosas de sentimientos románticos, Tauro Virgo y Capricornio con algo real que se acerca, anillos para vosotros y extendéis las manos si sois hombres o mujeres porque con esta carta que hace esta bailarina extiende sus manos, no tiene miedo al universo y está viendo todo lo superior, las estrellas están con vosotros y os alumbran y os guían a través de mensajes de sueños para que estéis con esta persona y os reunáis con amor. Amor mío, ser capaz de coger ese coche, ese trayecto, ese avión, de que te subas a mi vida, yo sé que tú estás bebiendo de todos los planetas, de las estrellas que confías en ti y en mí a pesar de haberte cansado alguna vez y yo entiendo que lo has hecho porque yo te hice ponerte en esa situación en la carta de la justicia, pero amor, nosotros dos somos todas las constelaciones de los signos del zodíaco y que no puede suceder si creemos en las estrellas. Bebe de estos jugos de los planetas, resplandecer a diez porque va a llegar una persona hacia ti con este carro, relaciones a distancia o que se hayan cortado desde hace tiempo o que esperabas que entrase rápidamente una persona a tu vida, lo va a hacer con el carro, con esta luna de miel, proponiéndote algo muy serio, convivencia, que estéis juntos como pareja y otros casándoos. Amigos, no paréis de soñar. Ahora vamos a saber, Aries, qué más nos quiere decir esta persona. Aries, qué quiere decirle esta persona, Aries, muy rápidamente ha saltado esta carta, el mundo. Yo soy el arcano mayor, Capricornio, número veintiuno, va a cumplir un sueño como tú esta persona de estar juntos para siempre como tú lo deseabas. Aries, Aries, qué quiere decirle esta persona, Aries, indivisible. Yo también siento tu dolor con la carta de la justicia. Es celoso algunas veces esta persona porque mirad, está en la cama con una chica o un chico, cree que todavía soy su pareja o que podríais serlo. Yo no quiero que tú compartas tu vida con nadie más, solo conmigo con este compromiso. Celos, cinco de bastos, Leo, siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros. Mirad a esta bailarina y a estas chicas que están en esta lectura son muy atractivas físicamente, gustáis muchísimo a la gente, tenéis más pretendientes y con este as y las cartas que yo tengo a Aries van a llegar más personas a decirte que le gustáis muchísimo. Ya lo veréis. Cinco de bastos, despertar espiritual, tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la quinta dimensión, como este carro, las estrellas se abren entre nuestros coches, vehículos, las estancias donde vivimos, en nuestra casa o en tu trabajo, Aries. Esta persona está buscando información de por qué se encuentra así con este despertar espiritual, como si fuera una alma, una llama gemela, indivisible. Hay días en que me pesa el cuerpo, es como si pudiese sentir tu dolor físicamente. Quiero que veáis, amigos, que entre dos barajas son más de 200 cartas y mirad, el 10 de bastos, si vosotros lo buscáis, veréis que es una persona que tiene 10 bastos sujetos a su espalda y que no puede caminar. A tu persona como a ti, yo siento que esta carta también es un reflejo conjuntamente con indivisible. Os habéis sentido mal físicamente, no solamente emocionalmente. Algunas veces os costaba hasta caminar o las piernas. Siento que hay un desgaste porque tu persona y tú lo sentís a la par y vais a liberaros de este dolor. Os sentís como si fuerais almas, llamas gemelas. La carta del mundo y voy a colocar aquí a Leo. Capricornio, arcano mayor, número 21. Mi ciclo final y eterno contigo. A pesar de que vivamos en países diferentes, podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. Os he dicho, desde la primera carta, amigos míos, y no tengo un viaje en el 10 de bastos, que había una persona que puede estar muy lejos, en distancia, relaciones que se han podido cortar o separar a Aries y viene a por ti porque lo quiero todo contigo. Y cuando digo todo es que no me da miedo comprometerme, ni casarme, ni vivir contigo, ni atravesar otros países, ni dejar otro trabajo porque lo importante en esta vida no es que yo pueda cumplir mis obligaciones en el ámbito laboral o tener mucho más dinero, sino ascender como alma en esta carta del mundo y estar contigo. El amor es preciso para esta persona. En la carta del mundo lo vais a completar todo y si estabais esperando finanzas, oportunidades con el as de pentáculos, amigos, la carta del carro y del mundo vais a tener millones de ellas a vuestros pies. Voy a poner Capricornio en esta carta del mundo. Yo ahora voy a sacar el tarot de amigos porque vamos a saber qué más. ¿Nos quiere decir esta persona o qué va a ocurrir? Amigos, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana? De marzo, amigos míos, muchas cartas. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana? De marzo y próximos tres meses para Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Amigos, ha saltado una carta. Ocho de pentáculos, triunfos en lo material, amigos míos, muchas monedas, dinero. Habéis trabajado intensamente a la par que tu persona siento que soy reflejos con ese diez de bastos e indivisible. Amor mío, ya es hora que deje de trabajar, de que no sea como un fantasma. Es alguien que ha trabajado también muchísimo como tú, Aries, en lograr más prosperidad en su vida. Pero no es algo que me llene porque veis aquí es como una especie de persona que se ha convertido en una sombra de lo que fui. No quiero aislarme del mundo con este ocho de pentáculos y representa a Tauro, amigos míos. Y voy a ver en la base de la baraja que tenemos, amigos. Yo soy el mago, yo soy el rey de bastos y yo tengo el cuatro de bastos, amigos. Muchas noticias de alguien porque voy a hacer en realidad tus sueños. Ya está bien, Aries, de que solamente sea el trabajo. Necesitáis equilibrio, no solamente las monedas. Yo sé que es necesario el mundo material y estar equilibrados, pero alguien va a salir de su escondito y con este rey de bastos, la carta del mago y el cuatro de bastos porque quiero que seas la reina de mi espectáculo. Y si a lo así estabais buscando muchas más posibilidades monetarias o que alguien de vuestra familia, persona, pareja os ayudase o os mejorasen las condiciones de vuestra vida, puede ser en el trabajo, lo van a hacer porque habéis trabajado demasiado y algunos os habéis ocultado, como tanto como esta persona, en el trabajo o en la familia para esconder vuestros sentimientos. Tauro, en esta carta, mirad, amigos, lo que viene a ofreceros esta persona. Yo soy el rey de bastos, he mirado mucho hacia mi pasado, hacia el amor, quiero sentirme muy joven porque lo somos, amor mío. Algunos podéis tener 20 años, otros 60, pero os sentís como si tuvieseis 18 años, amigos. Mira, amor, he creado este gran escenario para ti, he iluminado y comprado unas lámparas maravillosas que son extraordinarias y que se ven muy poco y voy a subirte con mi gran intuición a este escenario para que todo el mundo pueda contemplar a mi bella bailarina, a mi emperatriz o a mi emperador. Gracias por venir a mi vida, gracias por abrir los brazos conmigo y gracias por abrazarme y por existir porque, amigos, las cartas están diferentes y mirad lo que representáis vosotros o vosotras y esta persona, los dos, os estáis abriendo de brazos porque os estáis deseando amar y algunos con unas ganas muy eufóricas con este rey de bastos que ha podido flirtear o conquistar a muchas más personas y que, sin embargo, tiene los ojos puestos en ti. Se queda contigo, amigos, porque eres su pareja ideal, la perfecta, la que le entiendes mejor, tienes más complicidad con él, eres su reina de bastos, amigos, con esa energía tan sensual. Amor, esto es lo que yo quiero contigo, estoy en secreto haciendo muchos planes, he guardado nuestra historia de amor en nuestros cajones, mesitas de noche, tengo muchas camisetas o ropas que pueden ser compartidas entre nosotros, armarios, tengo, además, copas de amor que podríamos brindar nosotros dos con este mago que es Mercurio, Virgo Géminis y arcano mayor es un uno, amigos míos, un nuevo comienzo empieza para nosotros y este cuatro de bastos, la celebración, la boda, estar juntos, amándonos, vamos a enroscarnos como una pareja, darnos muchos besos y abrazos porque quiero que sea una celebración muy festiva con nuestros familiares, amigos, a los que invitemos, van a ser muchas bodas, amigos, otros compromisos y vinculaciones como este cuatro de bastos que son las llamas gemelas, estemos juntos para siempre y no tengamos miedo de entrar en los bosques aunque sea de noche ni en plena luna llena para encontrarnos, amarnos y soñarnos, amigos, hay una persona que en secreto como este mago está haciendo todo lo posible como la ley de Asunción, asumiendo, emocionándose desde dentro porque tiene todas las posibilidades y destrezas para llegar hasta ti y amarte, amigos, quiero que miréis algo, varios personajes en esta lectura y todos, como veis, abren bien sus brazos y se están amando y abrazando el carro, vosotros, el rey de bastos y este cuatro de bastos, la celebración y la boda, mirad qué hacen, ya es hora de que no pongamos límites ni frenos a nuestro amor o lo que ha sucedido, de que me perdones, de que nos conquistemos o lo que conquistemos y estés conmigo como en este cuatro de bastos, mi amor será para ti durante toda la vida. Una hermosa lectura, Aries, con alguien que ya veis que te ama muchísimo, que no solamente vais a tener una proposición, sino de que hay muchos ojos que te están mirando hasta lo profesional, vas a brillar mucho con la luz del sol como en esta carta y vas a tener mucha prosperidad, familia unida, alegría, felicidad, creedlo como el mago y se hará posible. Aries, en esta carta, como vosotros, amigos, mirad, siempre sucede algo extraordinario, Virgo, Géminis, con noticias de esta persona porque va a escribirte, llamarte, pero yo siento que tras ello, tras mensajitos o emails o whatsapp, esta persona va a coger su coche o medio de transporte para llegar hasta ti como este mago, como este carro, va a ser en persona y te va a dar un abrazo grandísimo y un beso, eso es lo primero que va a hacer esta persona en cuanto te vea porque siente todavía la emoción de ese primer momento cuando te conoció como si fuera tu llama gemela. Voy a colocar Virgo, Géminis en esta carta del mago con esta comunicación, ya sabéis que Mercurio era un dios que llevaba alas en su casco y en sus sandalias se movía rápido porque es el dios de los viajeros y del comercio y en este cuatro de bastos ahora sí que voy a dejar vuestra tarjeta porque amigos son las llamas gemelas, las almas gemelas como vosotros lo sintáis y mirad, los bastos están bien sujetos porque si hay celebración, creed en vuestra intuición e imaginad este sueño y este día con vuestros familiares, papás, abuelos, hermanos, hijos, porque algo brillante y hermoso va a suceder. Que se abra este espectáculo los telones amigos subid a él porque es vuestra vida y solo vosotros podéis escribirla y hacerla. Muchas gracias Aries por estar en nuestro canal, bendiciones a todos, os envío besos, abrazos, os quiero muchísimo, quiero que completéis este sueño, creed en las cartas y en estos consejos. Os mando desde aquí mi corazón, activad la campanita, suscribíos, poned un like, decidme en comentarios qué es lo que sentís, qué números veis, cómo es esta persona especial y qué pasó entre vosotros. Creed en los sueños amigos, en vuestra intuición y en lo que os llega durante la noche con ese número 9 y en el arcángel San Gabriel porque os está dando una serie de lecciones o de mensajes a través de los números, los sueños, hay algo muy particular que os dice seguida adelante, confiad en vosotros porque no soy yo ni el tarot quien hará vuestra historia sino vuestros guías que os ayudan y vosotros mismos. Gracias a todos Aries, nos veremos en la siguiente lectura y activad esa campanita porque voy a llegar con muchas novedades. Gracias, sed muy felices esta semana y lo que os queda. Gracias de corazón y aprovechad todos estos elementos, oportunidades que os da la vida, esta persona, más, que os van a bendecir y también a gratificar porque se sienten muy orgullosos, habéis trabajado mucho, recoged. Gracias Aries.